Vamos a probar este juego de Epic Muy bien, buenos puños, amigo Se supone que es un Battle Royale Cómo no Bueno, había tiempo que no salía uno, eso sí que es verdad Porque la época de los Battle Royale, pues Ya sabéis, pues, ya pasó Hacemos un poco, haces un poco, lo que quieras, disfruta mientras puedas Porque la mierda va a ser real muy pronto ¡Pero qué mal optimizado está esto! ¡Hola! ¿Cómo va a ir a estos FPS? Hostia, no, esto no se puede jugar O sea Entiendo que tendrá muchos gráficos, pero bueno Tío, es que aún así, ¿sabes? Ah, vale, todavía no... Joder, es que es que... Y al principio se veía fatal, tío, ahora que parece que se empieza a ver un poco mejor, ¿verdad? A ir mejor, no Claro, eso también tengo que... Espera un segundo... Es que no sé si empezó... ¿Para ir sin match? Ah, no, 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 lo están metiendo, joder 50, cada vez hay más, ¿ves? Sí tiene buenos gráficos, tío, pero no era para que vaya tan mal, ¿eh? Yo creo que la optimización es malísima No sé qué coño pedirá esta mierda Hostia, debe de pedir... No sé, tío Un camión Pues lo voy a... Pues lo pondré en 1080 Pues si lo pongo en 1080 supongo que irá mejor Está en 2K Bueno, ahora... Por aquí parece que suben un poco los FPS A 40 es jugable Ahora, a menos ya... A ver, tío, estoy acostumbrado a muchos FPS En muchos juegos Y... Coño Se nota un huevo al girar la cámara, tío Vaya gráficos que tiene, ¿eh? Eso que está en low, ¿eh? Yo te digo Unlimited Ultra Performance, ¿vale? Vamos a aplicar esto de Ultra Performance Que no sé muy bien De verdad, ¿qué coño es? O sea... Ah, es la escalada de resolución ¡Escalada! Joder, qué arma de mierda, ¿no? Buah, gráficos tiene, ¿eh? Esto porque está con la resolución más bajísima, ¿sabes? Pero aún así... Yo creo que se le pondrá a poner... Pues 1080, tío Voy a tomar por culo Con dos cojones Es una putada, tío Pero es lo que hay Hostia, que mal se ve la virgen Pero da igual, ¿no? O sea, se ve fatal Pero... No le sube mucho la... Dios, este juego ya está para otra tarjeta, ¿eh? Este juego... Obviamente no saldrá para consolas, ¿no? De nueva generación, supongo Hostia, es una locura lo mal que se ve Colega Es una locura lo mal que se ve Para ganar 5 FPS Que no ganas FPS, ¿eh? Hostia Este juego se podrá jugar Cuando compro el nuevo PC Mientras me da a mí que esto, tío La virgen de... Oh, a ver, a ver Si lo optimizan... También Si lo optimizan más Esto, claro Si lo optimizas más En vez de irme a 40 Pues igual me va... A 50 y es un jugador ¿Sabes? O sea, las cosas como son Lo que pasa es que son early access Que claro Ahora mismo Cuando lo estoy probando Está en early access todavía Ya salió Hace un tiempo Pero... No lo probé Ah, que voy en equipo Espérate que voy en equipo Tengo que aplicarle el 2K Porque esto se nos ve demasiado mal O sea, lo intenté Juro que lo intenté Pero prefiero ir a 20 FPS Hostia Hostias Menudo realismo Su colega ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? ¡Dios! Solo oigo tiros Pero no veo a nadie Vale, juego... Tío, esto a tope Tiene unos gráficos Que te cagas, eh Tengo un colega al lado Que no viene, tío Que eres tonto ¿Qué pasa? No, por fin, coño Hostia, esto con unos buenos gráficos Lo que es el futuro, eh Lo que es el puto futuro Joder, aquí había uno Que no me da ni puto tiempo A robarle a este tipo Hostia, pero yo que coño he hecho Ahora tengo una pipa solo, tío ¿Cómo se hace eso? Con el C no es Con control Menudo graficazo, tío Ríete tú de puff, eh Madre mía A ver Ahora mismo Hostia, ¿dónde están? Todavía no... No se le notan tanto los gráficos O sea, yo no se le noto tanto Ni en esta grabación Porque estaban mínimos, tío Pero esto se ve que tienen Con unos gráficos como de aquí a mañana, eh A ver, no hay que ser tonto Hostia, ¿qué pasa? Que vuelo, que cojones Esta arma parece azul Parece decente, ¿verdad? Cago en la puta, tío El tema es que para curarme No tengo ni idea, eh Esa es la putada Y ya no es solo eso ¿Dónde están? Ah, bueno, eso lo veo en el mapa, pero... Hostile Hex Extraction en Stork City Go steal it for yourselves Pues me parece que tiene unos gráficos Que nunca he visto en un Battle Royale Casi que... Bueno, a ver, iba a decir En ningún juego En la... En la Play 5 y tal Pues por supuesto Pero joder, en un Battle Royale No, tío Me cago en Dios Y se piro ¿Qué? Dice que me estaba curando, ¿verdad? Oye, oye Me mató, tío Oye, me mató, tío Alguien ha flipado el botón rojo y está extractando el Hex, ahora mismo. El enemigo ha iniciado Hex Extraction en Stork City. Buah, y eso tengo yo, esa mierda, tío. Cuiditos, a ver. Buah, es que no tengo ni idea, tío. Buah, no entiendo nada del puto juego, tío. Oh, estoy miedo de reportar que las zonas de deslizamiento de grido se acercan. Si, para abajo, pero bueno. Pero me parece que está muy guapo, está muy bien hecho, eh. Es el primer Battle Royale que veo que está super guay hecho. O sea, esto mil veces mejor que Puff, eh, donde lo ha parado. No sé qué hostia hay que hacer, tío. Estoy aquí en el puto edificio este, y claro. Estos saben volar, estos cabrones. Pero es que no tengo ni idea de cómo se vuela, eh. Ahora mismo. Buah, cómo mola el juego, tío. Me da la sensación de estar jugando en el futuro, tío. Porque de tanto tiempo jugando a Puff. Tantos años con los mismos juegos. Ahora veré este con estos raticazos, colega, eh. Vale, era así para bajar. Me van a matar, eh, peruano. Me van a matar, eh, peruano. Me van a matar de hecho. Lo ha hecho bastante bien este cabrón. Pero no es de mi equipo, ¿no? Ah, ahí sí. Hasta aquí se nos fue. Pero tenemos otro, lo Zeta, eh. Que lo ha revivido. Eh. Ah, que vuelves a salir. Qué pasada, eh. Vale, no sabía que había que darle justo al desaltar. Tú fíjate el suelo que bien se ve. Y eso es que está en mínimos, eh. Claro, en general es todo, eh. Se ve muy guay. Creo que se puede volver a salir por pasto o algo así. Es que es una copia de Call of Duty, pero como una catedral, eh. Lo que pasa es que enterte la persona. O sea, me parece bastante, bastante copia de Call of Duty. En varias cosas. Y ahora por fin aparece la zona de la muerte. O sea, se revivió por la pasta. Abandonez. Bueno. Yo puedo salir por 2.500, ¿ves? Pero va. Paso. Creo que puedo salir, eh. Vale, es que esto es copia totalmente de Call of Duty, tío. Call of Duty es igual. No está mal, tío. El que le guste los Battle Royale, la verdad es que me parece... La puta polla. Esto no podía haber hecho Epic 6-7, eh. Algo así, va. Estilo Fortnite, pero... Más realista, tío. No sé quién coño hizo este juego, eh. Tendré que mirar las fuerzas. ¡Mierda! Pues creo que me ha revivido, tío. No quería salir sin total. Voy a palmar igual, tío. Tendré que ir. Tendré que ir. Pedazo estatua, ¿no? Parece un sitio comunista o algo así, ¿verdad? Ah, bueno. El juego me parece muy guapo, eh. Hostia, si no, tío. No me jodas, tío. Pensé que había muerto, tío. Ah, no, no, no. Sí que ha muerto, sí. Somos robots, ¿verdad? Somos putos robots, creo. Es que todavía no sé caer, joder. Le di al espacio. Pero creo que no se le puede dar dos veces, tío. No sé para qué coño... Es que no te deja disparar. Alerta, has sido targetado por los zeroes hostiles. Bueno, mientras sobreviva, sobrevivo. Cuando muera, ya morí. No sé. Hostias, pero... ¿Dónde? Buah, está muy lejos, tío. Está muy lejos. Para lo, que se mueve el personaje. Así, claro. Es que... Sin saber cómo se cae. Estoy jodido. Ah, que por encima... Aunque esté en zona peligrosa, había uno ahí. Qué cabrón, tío. Vamos a quedar a vernos cómo acaba esto. Oye, pues para estar en early access no está mal. Lo único que claro... Es lo que hay. Pide máquina, tío. Pide máquina. Pide máquina y no... El ordenador ya para estas cosas ya está quedando... A ver que me pago. Casi todos los juegos, ¿sabes? Todos, de hecho. Pero... No es lo mismo para un juego Battle Royale que necesita fluidez, ¿sabes? Y sobre todo que... Con este mapa tan grande... Claro, no es lo mismo jugar de esto que jugarse un Red Band 2, tío. Ni de collo, porque el Red Band 2 está mucho mejor optimizado. Entonces va mejor. Per se va mucho mejor. Este no, este necesitas máquina. Por la optimización. Igual dentro de un año, o dentro de dos, va mejor. Esto también es verdad. Pero bueno, está bien. Me sorprenden los gráficos, ¿sabes? Porque se ve que son... Tochos. Dios, me gustaría verlo... A tope, tío. En plan 4... Bueno, 4K. 2K, da igual. Pero con todo a full. Con todo a full en máximo. Vale. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Fulminada, amiga! Quedan seis, ¿no? Entiendo que quedan seis. Es que los utensilios, de momento, no entiendo pa' cabarle ninguno. No es otra. ¡Ruloading! Estar más muerto, amigo. Se van a matar, colega. Creo, eh. Está solo, tío. Tiene curación de mutamos. Qué cuerpo, eh. A ese lo pilló, pero... Quedan más. Cagaste, cagaste, amigo. Mataste a uno, pero... Quedaba más equipo. Quedan tres. Quedan tres y... Y hay uno solo. ¿No? No, no. Es un dos versus... Es un uno pa' uno, coño, que va. Joder, el de arriba se cargó al colega de este, eh. Qué hijo de puta, tío. ¡Se va a matar, amigo! Podemos dar la D y ver al otro. Ahí está, tío. Bueno, mierda. Por dar la D perdimos la... Ay, no, no. Todavía no murió. Es este de aquí. Este es el de... La vista desde arriba. Pues tiene buena posición cogida, pero... Claro, no sé hasta qué punto. ¡Hala! Tenía un compañero que podía revivir, creo. Se está curando, colega. Esto es mala idea, eh. Lo que estás haciendo. Muy mala idea. Los mototes de abajo. Qué burro. Claro, he tenido una posición buena. Pero qué pasa, que la zona se mueve. La zona se puto mueve, entonces... Tomaste por culo. Bueno, este no es un juego para jugar yo, eh. Pide demasiado, tío. Así que no... No le voy a jugar de momento. En un futuro, cuando esté mejor optimizado. Si cambio de PC... Si lo sacan en consola, que no creo. Dudaría que lo saquen en consola, eh. Pero en un futuro, pues ya veremos. Player Death 3. Está correcto. La experiencia es mala porque... Pides mucho. Y al pedir tantísimo, pues es lo que hay. Y más no lo puedo bajar porque tampoco se nota. ¿Esto qué hostia es? Vídeos. Es que ya está muy, muy, muy bajado, tío. No se puede bajar, yo creo, mucho más. Bueno, pues nada, lo dejo porque era para probarlo. Le veo futuro, eh. Le veo potencial a este juego, la verdad. Está muy bien. Es de los mejores Battle Royale que he visto yo en mi vida. O sea, tanto por gráficos, obviamente, evidentemente. Como por cómo está hecho. Corre muy guay, tío. Y salta al estilos y Fortnite y tal. Y eso a la gente le suele gustar. Es rápido. O sea que, joder. Desde ese punto de vista, lo veo de puta madre. Y es en tercera persona, por los que le guste en tercera persona. Así que, yo lo veo de puta madre, la verdad. Teumble. ¡Gracias!